jajajajajaja yo quiero WEN WEN es WEN Mamazuki Stacy beisimo no es cierto cual es la de Tom Holland? te gusta Zendaya? Marquen de una vez Para no estar ahí No, no es cierto Hijos míos ¿Por qué no quieren caer en el volcán? En Pueblo Pesquero, ya dijimos ¿A dónde? No mames No mames, ¿es en serio? Yo caí en cruce cromada Así que voy a tener que sobrevivir A esto que nos estopo otra vez No puede ser No puede ser ¿Dónde está el derrette de Prisole? ¿Dónde está? Allá No puede ser Por cunchi ¿Qué? No puede ser No quiero ser nadie ¿Quién? Luz de aquí Tengo 3 llaves, tengo 3 llaves, tengo 3 llaves, aquí hay un cojo, y si hay como que esto es lo entiendo, pobres gente Christopher se los dije nada ni vengas no, es mi escudo yo te invito a Nalgona a ver, paga paga por el escudo exacto al parecer aquí está el lado de ahí está alguien lo quiere un rifle de cazador de cerro todavía no lo voy a marcar nada entonces uy, papá eh, tranquilo, hijo dale, tranqui eh, alguien está disparando estamos llamando mucho la atención están disparando por por ay, por ciento y ferias no sé es que no están disparando pero ya no ahí viene la tormenta corren, 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 corren corren a esta chingada cabrón corren, corren esa chingada córrenme esta chingada bros querros trailers llegaste ok vamos al gas bayrón com a irase para mejora de armas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? me interesa alguien quiere algo de aquí? yo lo picho nadie quiere nadie quiere esto por eso nadie quiere porque aquí tengo las llaves ¿quién está? ahí está ¿tú grisames? ¿cuál quieres? nomás queda ah, no está ocupado no lo sabes eso se te da un chevamón ok, luces en el cielo ¿en aire? ¿en aire? sí, sí, sí hola hola no lo pegue ¡Hala, chico! ¡No! ¡Corred! 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 ¡Hola amigo! ¡Corred! ¡Me voy! ¡Pero me voy! ¡Me marcho por esta sensación! ¡Ya! ¡Ya vete en carro carnal! ¡Agarra las tarjetas y vete en carro! ¡Hay más carros! ¡No! ¡Esa no la vi venir! ¡Esa no la vi venir! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡A la sala! ¡Vamos! 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 ¡Eso es culpa de Oscar! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Atrás de ti 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 muerto bueno, ahorita vengo ¿porque no la has colado a otro? lo, lo vainas no, se me está yendo el internet mmm a lo mejor cambiaste la con vibración de botones no, 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 no no, no, no no, no me tengo que nadar la costumbre atrás de ti no, claro ahí viene la tormenta ahí viene la tormenta no, no, no no, no no, no no, no 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 muerto se agarran un carro no 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 la camioneta leo leo subete con oscar a la camioneta Ay, a Cristo me lo va a agarrar la otra. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Está arriba? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!